Alcaldes, secretarios de Planeación y Desarrollo Social, concejales, universidades, representantes de las Cámaras de Comercio de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes de organizaciones sociales, participaron del Foro Departamental de Definición de Visiones Subregionales que buscaba dar a conocer los lineamientos de desarrollo de cada uno de los municipios de la región. Las visiones subregionales que hoy ha dado a conocer con la gobernación del Departamento Nuestro de Santander y con los 19 municipios de frontera le permite a una comunidad grande saber cuáles son los lineamientos que el desarrollo en todas estas provincias va a orientar durante los próximos planes de desarrollo municipales, planes de desarrollo departamental y lo más importante desde la perspectiva nuestra como Cancillería, ver cuáles son las potencialidades del próximo Plan Nacional de Desarrollo que empieza a formularse inmediatamente el día después de la posición del señor presidente el 7 de agosto. A través de la socialización de líneas generales metodológicas y operativas del proceso de definición de las visiones se buscaba conocer los mecanismos de definición, adopción y sostenibilidad adaptados por el proceso estratégico de gobernabilidad. Hay recursos que se van a empezar a ejecutar en infraestructura vial, en procesos productivos, en políticas de salud, de educación y para los ministerios es muy importante que las apuestas regionales nos digan qué es más importante en la región a qué le apunta la zona de frontera, qué tipo de inversión de infraestructura se va a ejecutar y hay procesos mucho más complejos como lo son los procesos de sustitución de cultivos, los procesos de reducción de la violencia y del conflicto que también en este departamento juegan un papel muy importante y con los cuales el próximo Plan Nacional de Desarrollo espera asumirlos de la mejor forma. En el foro estuvieron presentes representantes de la provincia de Ocaña, Conábrigo y La Playa, así como de Pamplona, Chitagá, Silos, Mutiscua y Cacota, también de Chinacota, Ragombalia, Bochalema, Errán y Cucutá, en las comunas 6, 7 y 8 y Sardinata. Uno de los grandes frutos de este trabajo, de este foro ha sido, después de todo un proceso de formación y de unos talleres a nivel local y subregional, hoy están reunidos los actores sociales de cada una de esas subregiones, estamos hablando de Cuatro, Ocaña, Pamplona, los pueblos de Ricaute y Cúcuta y su área metropolitana, en la cual están definiendo ese gran sueño en un determinado tiempo. Están soñando, pero con una realidad en su visión para, a partir de ahí, verse prospectivamente en el desarrollo y en la paz para cada una de sus subregiones. En el día de hoy tenemos actores sociales e institucionales de 27 municipios del departamento, trabajando, concertando las líneas generales de lo que serán las visiones prospectivas de esas cuatro subregiones de Norte de Santander y planteando estrategias frente a lo que será la propuesta metodológica para el ajuste a la visión departamental 2021. Al finalizar el ejercicio se generaron acuerdos subregionales a partir de las conclusiones de las mesas en torno a la difusión, adoptabilidad y sostenibilidad de este proceso.